como está hemos llegado por fin después de más de 24 horas para ser exactos y 30 horas alrededor de 30 horas estamos aquí cerrado más de lo que deberíamos haber tardado pero porque veníamos haciendo grabaciones pero por fin estamos en san juan de los lagos cumplimos con esta manda iniciamos a las 6 de la mañana con los dos informativos en la mañana de ayer y terminamos a esta hora en la basílica de nuestra señora de san juan de los lagos encantados de verdad encantados porque pues es una visita que queríamos hacer un peregrinar que queríamos acompañar a cientos de personas que vemos que siguen llegando con muchos de ellos iniciamos ayer el recorrido y hoy aquí están lo terminaron cansados agotados destruidos de verdad destruidos vienen la mayoría viene ranqueando traen los pies dañados lesionados en los tobillos adoloridos en las rodillas cansadísimas les duele todo el cuerpo pero aquí están en la basílica después de haber iniciado ayer alrededor de las 7 de la mañana pues ya llegaron aquí y están cumpliendo con su manda están pidiendo un milagro están agradeciéndole a la virgen están entregándose a la virgen porque es lo que ellos vinieron a hacer a celebrar la virgen ustedes dónde vienen ellos de cuerámaro así vienen contingentes de diferentes partes y en diferentes tipos de transporte puro cuerámaro dicen ellos pues ahí está este contingente es principalmente de guanajuato del bajío de varios municipios de guanajuato por qué porque para los habitantes de guanajuato es una tradición venir en unas semanas antes de la fiesta principal de la candelaria entonces se hacen presentes aquí se organizan y precisamente fue el 20 de enero cuando decidieron salir la mayoría de un punto conocido como ley griega ahí en guanajuato donde iniciamos también nosotros en león pero muchos vienen desde antes desde guanajuato desde dolores hidalgo desde silao desde irapuato de varios municipios de guanajuato decidieron juntarse y venirse para cumplir y coincidir además todos en este lugar en la casa de la virgen nuestra señora de san juan de los lagos y aquí están reunidos aquí los podemos observar cómo entran a la basílica está llena prácticamente de basílica ahí los vemos ahí vemos el avance lento para observar a la virgen al frente en la parte alta ahí podemos observar ahí podemos observar ahí la celebración de la misa en el altar 50 responsables precisamente de la basílica y mire usted cómo se encuentra abarrotada al centro de los vanos peregrinos a las orillas quienes decidieron quedarse a la misa la mayoría entra agradece a la virgen y sale por un lado pero esto es lo que vinieron a los peregrinos a visitar la virgen a verla y después de terminar así como los vimos completamente cansados volverán a hacer de nuevo este recorrido el año que viene porque es una tradición porque tienen que agradecer porque les gusta venir porque les gusta a la virgen así están aquí ellos reunidos y me estarán de nueva cuenta nosotros cumplimos también igual con ellos agradecidos por haber logrado terminar igual le agradezco a usted que me haya seguido en este peregrinar en esta nueva aventura ahora con la virgen de san juan de los lagos nos vamos y aquí vamos y nos vemos De noche está de pie en la tierra de tu corazón. ¡Oh, Padre!